¿Cuál es el problema del coronavirus? No concentrarse todo dentro del interior, usar mascarilla, mantener la distancia social entre uno y otro, que son las medidas generales que estamos teniendo en estos lugares de aglomeración de personas, porque es necesario cierto el abastecimiento para la población, pero con los cuidados requeridos. Pero eso nos deja de lado que tenemos que seguir con el control de pescado y marisco, estamos en Semana Santa, se nos acerca, entonces tenemos que hacer los controles necesarios de calidad del producto, la calidad sanitaria del producto, el control de la cadena de frío y la llegada desde los diferentes lugares del país. Se ha visto cierto por un lado una menor afluencia de público, pero también una menor llegada de producto, nos dicen que puede bajar un 30 o 35% la llegada de producto, pero este producto tiene que estar en buenas condiciones para que nos ayude además, no tener enfermedades transmitidas por alimentos que vayan a complicar más todavía la situación que estamos viviendo. Tienen que bajarse las condiciones establecidas para este tipo de producto, la gente ya las conoce, años que trabajamos nosotros junto con ellos, los productos deben estar frescos, los pescados deben estar brillantes, los ojos salientes, no tienen que estar hundidos los ojos, el olor son naturales de estos productos, cualquier olor anormal tiene que ser rechazado, los productos mariscos tienen que estar vivos, y eso se nota con su concha cerrada, que no esté abierta, que indica que han muerto. Eso es lo que tienen que fijarse ellos, cierto, y que el producto esté en alguna temperatura, es decir, bajo los 4 grados.